Por otro lado, equilibrio. Tendrán que pasar 10 participantes, solamente podrán caer 3 veces. ¿Están listos los rojos? A ver, los veo acá, están deliberando. ¿Qué están deliberando? ¿Qué es lo que están deliberando? No, no, las posiciones. Bueno, es momento de arrancar, señores. No hay tiempo para elegir la posición. Hay veces que la cosa te sorprende y la posición es la que aparece en ese momento. Estamos listos. En este preciso momento hay 3 trending topics relacionados con combates, señores. Darío Combate, Alan Combate y hay uno más que es Hashtag Vamos Verde. 3 trending topics de los 10 trending topics en Argentina son de combate y son obra tuya. Muchísimas gracias. Ahora sí, está lista, va a arrancar Paula. Es complicado este desafío porque... Muy complicado. Si caes, me acuerdo, Juliana. Siempre pienso en Juliana. Arranca, señores. Esto es Combate. Fíjate, Fietita, que las sogas están más cortas que las primeras temporadas. Exactamente, están más cortas. A ver, llega. Uy, llegó. No sé si eso vale o no vale, jefe. Usted me lo dirá ahora. Porque hizo como el vuelo, el vuelo loco. No sé si vale o no vale, jefe. No sé si vale o no vale. Usted me lo dirá. Ahí va, Tito. ¿Llega Paula? Sí, llega, llega. Tiene fuerza realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Unas condiciones físicas estupendas. Campana, ahí va Leandro. El Leandro actual capitán. Que se lo ve exultante. Está listo. Momento de Mayra después de la campana, Leandro. Ahí va Mayra. Tiene que tomar la liana. ¿O no, Tito? ¿Se puede decir, Diana? Sí, se puede decir. Pero ahí va a ser complicado, ¿no? Sí. Es un poco más difícil, me parece. Lo que lo complica más es que la zona es mucho más cortita. Claro. De la primera temporada. Los chicos, esto tiene mejor entrenado. Pero este es más largo que la primera temporada. Bueno, un poquito. Sí, bastante, fíjate. ¿Está para llevarlo un partido más, Tito? Y 1.96, sí, vendría bien. Caramba, caramba. Pero hay que invocarla, no hace falta ser alto nada más, ¿no? Sí, sí. Lo digo siempre. Ahí va Darío, está cerca. ¿Llegará o no llegará? Sí, llega. Llega y es. Campana. El otro día le dije, me acordaba de mi amigo Darío, su sobrino, Franco, Valentina. Siempre mirando combate. Ahí está Mariana. Tiene que llegar, Leandro. Ah, al agua, al agua, Mariana. Tendrá dos oportunidades más. Dos oportunidades más. Está bailando la liana. Y ahí la agarró. La tiene Matías. Matías. Ahí va Matías. Leandro que lo va guiando. Y ya está. Y ya está. ¿Qué músculos títulos son importantes para este juego? Y acá trabajan los dorsales, el brazo, el antebrazo y los abdominales, sobre todo para estabilizar toda la parte media de la columna. Ahí va Leonela, nuestra nominada, exhibiendo abdominales. Buen trabajo de abdominales. Ahí va, señores. Avanza. Aplauden el público presente. Respetan a los deportistas. Y este es el aplauso. Sus compañeros también aplauden. Es un buen desafío, Tito, esto, ¿no? Es un excelente desafío. Aparte, fíjate que Leo, la chica que pasó recién, hoy prácticamente no lo podía hacer. Estaba aterrada y en el vivo está resultando. Lo logró y así festeja. Mirá, todos manotean para el festejo. Se anotan todos al festejo. Ahí está, Pablo Campana. Momento de Mayra. Mayra C. Mayra C. A ver, cómo hace. Si llega, no llega, ya está por la mitad. Bien, Mayra C. Ahí avanza la chica de Gualeguaychú. Que bailó muy bien el otro día. No tan bien como Dalila, pero bailó muy bien. Hizo quedar en alto el orgullo de Gualeguaychú. Está llegando y viene. Y es Campana. Y ahora, y ahora, ahí está Nicolás. Nicolás Occhiato. Il Noso Paesano. Ahí va por la mitad. ¿Llegará? ¿Llegará, Tito? ¿Qué decís? Sí, sí. Lo entrenaron. La verdad que lo entrenaron hoy los chicos. Y nada, el nivel de información que ya tenían del juego y su técnica le son provechosas. Al agua, al agua, al agua. Fue derecho al agua. Tiene una oportunidad más. ¿La dejarán pasar o la harán que se tire directamente? A ver si llega. No, se tiró. Se tiró igual que en el trapecio. Vi las instrucciones de Leandro que le hacía. La estrategia. Tirate, tipo Robben. Tirate, tirate. A la hora de formar un equipo, ¿uno tiene que aconsejar intentarlo como sea o vale el tirate para marcar el reloj? Yo en un principio juego hasta el final. Hay que pasar siempre, ¿no? Para mí es así. Después, bueno, si querés jugar por el punto, te lo puedes aceptar. Pero en un principio la base es superarse día a día. Ahí caía Mariana. Jefe, ¿cuál es el tiempo final? Tres minutos 48 segundos para el equipo rojo. Perfecto. Acá está Delfina que quiere decir algo. Quería preguntar, porque hoy lo practicamos todos y me dijeron, no hay que saltar para agarrar la soga, sino es que más sobre el piso, tipo trasladar los pies. Entonces, ¿está bien lo que hizo Paula al principio, que saltó para agarrarla? Eso quería saber porque no me lo explicaron, me lo explicaron al revés. Fue solo un paso, por eso lo damos por válido. Bueno, está bien. No fue paso. No, jefe, no fue un paso. O sea, saltó y tuvo los dos pies al aire libre. Estamos preguntando si vale para hacerlo nosotros. Por lo menos para arrancar así. Jefe, calma. Está mirando, está mirando. Está mirando en la rifle. No lo apuren, por favor. Chicos, por favor, le voy a pedir respeto. Le voy a pedir respeto. Me tengo que tomar el tiempo para dar una respuesta justa. Lo que pasa es que el video... Solo pueden dar un paso. No pueden volar ni jugar al Tarzán. Por lo menos para chequearlo. Entonces, el primer punto es inválido. Acá, jefe, lo interpretan todos a ustedes. Vamos a jugar y luego daré mi fallo, por favor. Bueno, bueno. ¿Se puede colgar de la liana como hizo la... A jugar, señores. No se puede colgar de la liana. A jugar, a jugar. Le quiero agradecer a la gente de juego que... A jugar. Ahí está listo. Está Micaela, comienza. Esto es combate. Ahí va Micaela, que avanza. Toma la liana y ya la tiene. Micaela, la campeona absoluta de la primera generación. Que ganó muy bien. Si todos los verdes pasan sin caerse, independientemente del tiempo, el punto es para ustedes. Al igual que pasó el otro día con los trapecios, con los pasamanos. Al igual que pasó el otro día con los trapecios también, con los trapecios. Al igual que con los trapecios, si pasan todos los verdes sin caerse, el punto es para el verde, independientemente del tiempo. Está en sus manos. El verde puede ganar el día, Tito. Si ganan este punto, puede ganar el día por segunda vez consecutiva en la semana. Y vos, en el hashtag combate, nos decís qué opinás. ¿Hinchas para los campeones o hinchas para los retadores? Campana de Anita. Y ahí va Lucas. Que el otro día se le complicó en los trapecios porque estaban mojados, dijo Lucas. Estaban mojados y con la pintura se hace más rebaloso. Ahí está. Es clave Delfina en este punto. Es clave su participación. Ahí está alentando a sus compañeros. Llega Lucas y es campana. Y ahí va Carla. Carla, ¿pasará Carla? ¿Pasará Carla? ¿Pasará Darío? ¿Pasarán los que han vuelto, Tito? Sí, mirá, los que han vuelto tienen unas pequeñas ventajas, pero hace tiempo que no entrenan el juego. Así que prácticamente están de cero como los otros chicos. Están de cero, es cierto. Ahí está Julián. Ahí va Julián, contento de estar en el verde nuevamente. Parece que lo hiciera todos los días de lo vinculado. Sí. Y alguno de los chicos ya viene jugando. Tan canchero. Con continuidad y tiene una cancha. Ahí va Flor Viña, señores. Flor Viña, excapitana del Rojo. Actual participante del verde. Ya está por la mitad. Si pasan todos los verdes, ganan el punto y ganan el día. Y no habrá lugar a discusiones. Ahí va Darío. Ahí va Darío, señores. Si gana el verde, gana el día. Ahí va Darío. ¿Logrará hacerlo? Se puede tomar todo su tiempo. Sí, tiene que ir seguro. Darío que ganó el desafío de baile frente a Alan, que tiene un millón de seguidores. Tiene muchos seguidores en Twitter, Alan. Sin embargo... Con actitud lo ganó. Lo ganó Darío. Y ahí va Dalila. Ahí va Dalila, señores. Una de las campeonas de la primera generación. Ahí llega Dalila. Ahí es Campana. Sergio Selly define el punto. Tranquilo, le dice Congo. Tranquilo que ganamos. Si llega y hace Campana, ganan el día. Llegará... ¡Japán! ¡Punto y día para el equipo verde! ¡Punto y día! ¡Punto y día! ¡Punto y día de los campeones!